bueno que vamos a traer hoy en desmontando la ultraderecha pues hoy hemos pensado hacer algo un poquito diferente vale hoy bueno como sabéis este domingo son las elecciones autonómicas y locales en muy buena parte del estado español lo que queríamos un poco es analizar todo el proceso electoral vale lo que dicen sobre todo lo que dicen las encuestadoras diferentes analistas y un algo etcétera y ver muchas gracias indigente por tu por tu praia llevas 11 meses y a ver si vas vamos a por el número 12 muchas gracias gracias por tu confianza lo que vamos a ver no es exactamente un desmontando vale vamos a hacer una reflexión sobre lo que es el proceso electoral en sí mismo vale a raíz de estas encuestas de cómo vemos el panorama vamos a opinar un poquito sobre tema porque yo creo que cada uno tenemos una visión de lo que está pasando hay varias plazas que están muy disputadas pero sobre todo una de las conclusiones que queremos sacar aquí o que vamos a intentar sacar es si la retórica de la derecha de bueno sobre todo de la extrema derecha sobre el triunfalismo al que van a al que supuestamente van a llegar es cierto o no es cierto y hasta qué punto las encuestas pueden o no pueden tener razón básicamente y para ello pues bueno hemos cogido varias encuestas varias encuestas de intención de voto de varios momentos diferentes no sobre todo desde febrero marzo hasta abrir aproximadamente de las principales plazas que se disputan en las próximas elecciones que básicamente pues valenciano comunidad de madrid cataluña extremadura castilla la mancha castilla león y aragón vale y canarias puede ser que también sí y nada pues vamos a estar comentando un poquito con vosotros y vosotras lo que os parece como lo veis y y a ver qué tal efectivamente pues nada vamos un poco a ello no si en primer lugar bueno desde radio televisión española han hecho varias encuestas y varios análisis y bueno podemos partir un poco un poco de ello sobre el tema de la sobre la situación en el país valenciano y en la ciudad de valencia en en sí en sí misma ya estuvimos hablando la semana pasada cuando trajimos a héctor y llueca ahí estuvimos analizando un poco como veíamos el tema y la verdad es que el tema sí que parece bueno según el periódico que mires y según el momento parece que la derecha iba a arrasar o que chimo putz del bueno la actual presidente de la chenarita valenciana iba del peso iba y va y va a ganar otra vez y las encuestadoras no se ponen mucho de acuerdo sobre si el llamado parte del botán y va a repetirse o no espero que las encuestas no aciende pero bueno muy curioso por aquí espero que se vea bien si se ve bien donde radio televisión española en una encuesta que sacó el 22 de mayo dice si se celebraran las elecciones autonómicas en la comunidad valenciana el partido popular ganaría los comicios y podría llegar con la suma de box a los 50 años que le dan la mayoría absoluta según las estimaciones de los sondios realizados por ahora y que recoge un promedio de encuestas de datos de la traducción española es decir según esta encuesta tal y como estarían las cosas hace cinco días aproximadamente pp y box volverían a saborea no porque volvería al poder de la mano de la mano de box después de la legislatura del botán y por aquí en el chat decís podéis comentar por qué el fin siempre da tan diferente de otras encuestas y comentar hasta qué punto tiene razón en lo de que teza nos lo manipula también me gustaría saber si esto ya pasaba antes de que estuviese tezanos gracias pues no está claro a mí lo de tezano siempre me ha sonado un poco a teoría de la conspiración porque ha habido veces que sí que ha acertado pensar que un en que un ente público como el cis va a estar más sesgado que empresas privadas a cargo de ciertos periódicos es un poco ser osado entonces podemos decir que todas las encuestas de opinión y de sonido de votos pueden tener un sesgo pero todas está ese ataque que se hace contra el cis de tezanos es una tarde que se hace en realidad junto al gobierno también es verdad que el hecho de que lo haga un ente público pues hace que sea más denunciable y eso lo puedo entender pero claro empezamos a veces acertado a veces no y decidir que una cosa es manipulación y la otra no pues yo creo que pruebas como tal de que hay una manipulación no hay porque a ver preguntas más o menos dirigidas por la de cierta cocina puede haber una interpretación que no toca y sí que es verdad que en ciertas ocasiones parece que la encuesta ha beneficiado a equis partidos en comparación a otras encuestas pero claro desde ahí a decir que tezano manipular las encuestas hay un derecho bueno yo digo yo básicamente pienso que puede haber una cocina diferente que quizás la cocina pues pueda beneficiar un poco más el partido socialista o que la cocina es algo muy importante y todas las encuestadas tienen la suya porque tú no puedes coger los datos como tal y ya está vale porque así no te vale los datos no salen bien tienes que aplicar lo que se llama la cocina que es tu tratamiento de los datos con el que crees que así van a ser correctos porque vas a eliminar ciertos sesgos vale por ejemplo el peso es siempre tiene mucha simpatía a mejorar en ese momento no pero siempre si un partido con mucha simpatía pues si valoras la simpatía tanto como de normal se valora siempre te sale que el sol saca muchos muchos muy buen resultado y muchas veces no os acaba vale entonces tenemos a tener su sistema que yo sí que creo que puede tener pues bueno un fiel un sesgo más a sobrevalorar al psoe y menos volver a otros partidos de otras encuestas tienen lo suyo y efectivamente pues en muchos casos parece que ha sobreestimado las posibilidades del partido socialista o dicho cosas que no pasarían no por ejemplo también hay que recordar que fue con su sistema fue el que más se acercó al resultado de las elecciones de 2019 claro es decir el ciclo clavo vale luego es verdad que ha tenido otros nuevos errores de hecho hace unos meses y ya cambió la metodología vale para acertar más después de ver fallos puede haber un sesgo claro digo que yo creo que todas las encuestas no tienen puede haber tenido más en algunos momentos pero habría que ver si en todas las las encuestas fue la que más se equivocó en cada vez que yo creo que vamos que no es el caso y lo que hacen otras encuestadoras por ejemplo cada tres es conocida por acertar mucho pero cada tres es muy perra por lo que hace porque si tú puedes una encuesta de cada tres del día 27 y de lo que decía seis meses es que no se va a acercar en nada porque cada tres siempre sobrevalora muy de lejos a la derecha siempre pone como que arrasa en especial pero el pp y conforme se acercan los meses va bajando así en todas las santas elecciones y justo la semana de antes empieza a hacer cosas muy certeras y el día de antes la correcta vale y eso a tres ha vuelto a acertar y de sobre con este sistema cierta cualquiera sabes es lo que se llama vender el relato es mi opinión un poco es de asunto sabes aunque tampoco es un experto en el cise tendría que ver un poco todas las encuestas y ver qué ha ido pasando y conocido los casos más escandalosos además equivocado claro que es aquí esa es otra final nos llegan los casos donde más se equivoca pero habría que ver cuáles son los que más acierta que eso también es un sesgo por nuestra parte claro pues lo que hace radio televisión española es hacer un promedio de encuestas por decir el jefe de gaf 3 creo que fue asesor del pp sí sí creo que sí eso es muy cercano mi chavilla muy cercano al pp pues según el promedio como veis aquí en este gráfico el pp pasaría de 19 a 35 escaños box de 10 a 15 escaños es que no se lo creen ni ellos ciudadanos desaparecería vale vale por lo tanto por sus escaños como vemos la gran mayoría pasan al pp el psoe subiría dos escaños y unidas podemos perdería a la mitad vale hay compromis que está aquí de colorismo se me había pasado bajaría uno es decir como muy prácticamente se quedaría igual vale con esta configuración pues el botánic se quedaría a un escaño de revalidarse o sea es que está muy igualado y esto es un promedio de encuestas vale si no vamos a otras adrián te puede pasar por su gran encuesta realizada más de incógnito de personas de la comunidad valenciana 5.000 son muchas con una muestra de 300 y pico ya pero bueno 5.000 mejor una encuesta realizada a más de 100 personas en la comunidad valenciana está hecha por un grupo de investigación de la universidad pasamela pasamela por el chat o dime dónde la puedo encontrar y la ponemos yo la verdad es que es eso el tema de la comunidad valenciana ahora que va a salir de ayuntamiento antes de entrar en materia por privado a mí vale pásaselo a enjoy the silence aquí bueno tenéis un poco el análisis aquí como se supone que ha ido pero esto es de la generalidad sí yo particularmente creo que la comunidad valenciana está muy empatado el asunto muy empatado que puede darse casi cualquier resultado particularmente quiero creer no que ganará que la izquierda se mantendrá el goberto el botánico que además creo que ha sido un gobierno bastante competente la verdad y yo creo que se va a mantener de hecho porque hasta las encuestas de la derecha dan un resultado muy muy ajustado al bloque de la derecha entonces yo creo que es bastante posible sí bueno vamos a hablar ya de eso no de valencia como si ahora ahora enseguida nada yo creo que de hecho en la valenciana lo que es las elecciones a la generalidad lo que hay en realidad es un empate técnico y ya según la encuestadora se va más para un lado más para el otro en la sensación que yo tengo cuando cuando he venido las encuestas por ejemplo en marzo sigma 2 ya decía que bueno que la derecha iba a arrasar vale que pepe y box sumarían entre 49 y 51 escaños mientras que el pato del botánico podría bajar hasta los 47 esto lo decía sigma 2 que creo que no recordar que es la de el mundo tarjet voy para el debate también y para ok diario también decía más o menos lo mismo vaya sorpresa y desde marzo llevan sosteniendo eso que la derecha va va a ganar básicamente por cierto aquí en esta web tenéis un compendio de todas las encuestas lo que pasa que esta es un enclave en clave estatal pero bueno entonces lo que vemos básicamente es que ciertas ciertas encuestadoras asumen que va a ser la derecha la que va a ganar pero la realidad es que se hace por medio es que es prácticamente un empate técnico entonces pues bueno puede ser que la derecha tenga una ligera ventaja y claro también va a depender mucho de del voto que creo que consigan fuerzas como comunidades podemos que se deja cuatro escaños y que no se sabe muy bien a dónde van no sé si se va a la abstención o a dónde sí desde luego en la generalitat el voto útil de la izquierda está claro cuál es que son unidas podemos porque si unidas podemos no entra se acaba el botánico eso seguro pues claro se perderían de golpe y porrazo de cero a cuatro escaños y así aunque aquí hasta las encuestas más conservadoras da por sentado que unidas podemos entrar te dan entre el cinco y medio y el seis por ciento por ahí decís con todo el mal que ha hecho pepe en el país valenciá no entiendo lo que pasa con la gente que tiene memoria de pez pues aquí hay una cuestión que solemos analizar poco hoy me cruzado con un chico para que nos ha puesto a las de las elecciones y dices que no entiendo la derecha con lo mal que lo hace y bueno se me puso varios ejemplos no ejemplos sobre corrupción sobre que ayuso no consigue aprobar los presupuestos bueno muchas cuestiones del administrativo y yo le cuando ha acabado de hacerme esa enumeración le digo es que todo eso a la gente le da igual pero ya está fin es que eso a la gente le da igual no es que la gente le da igual que eso vaya mal o que ayuso no saque los presupuestos o que haya corrupción no es que se la sude es que a la hora de decidir el voto esas cuestiones se quedan un segundo plano el voto se mueve por cuestiones emocionales y quien más le mueve emocionalmente es quien decide el voto puede haber alguna cuestión racional sí pero en general son las emociones los que te mueven a la gente como la gente a votar y las emociones tiene que ver mucho pues con la animadversión hacia el adversario el odio que te genera el otro adversario con lo cual optas por un mal menor o una opción que a lo mejor en otras circunstancias no votarías quien te promueve también emociones positivas como la unidad el patriotismo o simplemente quien te genera una sensación positiva y ya está por ejemplo alguien que te guste como habla punto si es que no el voto no tiene mucho la inmensa mayoría del voto no tiene mucho más análisis entonces cuando tú intentas explicar racionalmente el voto te sale mal y eso lo intentamos mucho desde la izquierda y es una mierda es que no es que no funciona o funciona poco pero porque mira lo que he conseguido yo por ejemplo yo de debato con mi familia mucho de política vale son de izquierdas pero son de izquierdas no soporta mucho al psoe pero yo no yo no les saco de la idea de que es que podemos no me gusta claro porque no me gusta algo porque no me gusta pero porque porque no me gusta yo pues me pongo con el discurso racional de bueno te han subido el salario mínimo interprofesional han hecho tal han hecho cual bueno pero no me gusta ni podemos ni box ninguno de los dos y fin y ese es el debate totalmente pues ya está si ese es ese si ese es el debate yo recuerdo por ejemplo hace tiempo un familiar me dijo que no iba a votar a zapatero que iba a votar a rajoy porque las cejas de zapatero le daban miedo o así luego fue comentario y tú bueno entonces claro yo creo que la extrema derecha y la derecha han entendido mejor eso que la izquierda que insiste que está muy bien hablar de propuestas hablar de programa por supuesto que de eso hay que hablar pero el problema es que de hecho hay un estudio que decía que la corrupción no era nada decisiva para el voto claro en el momento en el que todo el mundo da por sentado por la gran masa da por sentado que todo el mundo le va a robar pues esa variable la descarta y de igual lo grande que sea el caso de corrupción y lo pequeño que sea el caso de corrupción en otro lado es más otro debate que tuve pero esta vez con otra parte de la familia yo les decía bueno es verdad que todos roban o que todos pueden robar pero mira unidad podemos o izquierda unida o compromiso no tienen ni un solo caso de corrupción y además donan su sueldo tal no sé qué no sé cuántos sabéis cuál fue la reacción reírse de mí hay pero tú te crees eso yo pero en qué momento no me lo voy a creer o sea esos son datos que puedes comprobar y te toman como pan filo o sea como alguien politizado como alguien que le han comido la cabeza es increíble y a los que han comido la cabeza es a ellos entonces claro esa es la base de la que partimos entonces hay con todo el daño que ha hecho el PP a la comunidad valenciana sí pero eta pero eta ya está es que ese es el es que ese es el relato esa es mi respuesta que parece mi mi de análisis a que es hundido en la miseria es absoluta y además eso es que esto es una tres o todo comunicativa yo puedo ser muy pesado con este tema sabes de que aquí está la gente de uy cómo puede ser que quiero que unidad podemos caiga tan mal y qué tal no sé a lo mejor tener a tele 5 y antena 3 y ya no sé cuántos medios siempre dando mal de ti acaba calando pero es que acaba calando hasta en gente que cree en ti es que yo me pasa mucho con gente de izquierdas de ahí pues yo a todos los partidos pero podemos pues mira si tengo que votar lo voy a tener que votar con nariz tapada o no quiero votar les y te dicen pero porque el partido que más se parece a ti ideológicamente y políticamente en casi todo ya pero es que lo hacen muy mal y yo vale el que y como mucho te puede decir una cosa o dos y dices pero más cosas porque con el resto de partidos no pero es que no lo mismo digo no sé yo la cuestión es que alrededor de unidas podemos y sobre todo alrededor de la figura de pablo iglesias aunque ya no esté se ha creado un halo de oscuridad desde los medios de que pablo iglesias es prepotente de que está enfermo de que no sé qué venezuela y cada vez que se habla de podemos o de unidas podemos en televisión es para hablar mal y eso a lo largo de los meses y de los años va calando y da igual que haya hecho algo o que no haya hecho algo para eso están los muros y las noticias falsas es que no están para para otras cosas sino para generar una sensación de que si el río suena agua lleva y ya está ya no se puede explicar que en 2015 podemos sacar a 72 escaños y en 2019 casi la mitad que ridículo es que ridículo y es que bueno y se ha demostrado que ha habido vamos una campaña de acoso y derribo como no ha habido nunca en democracia para quitar a ese partido de en medio y la policía patriótica y no y no le importa nada a nadie no le importa a nadie el problema es que no le importa a nadie ya está porque los medios deciden que es lo importante y que es lo que no es importante como el tema de la ocupación todo el mundo hablando de lo mala que es la ocupación y tú hombre a mí los desahucios me preocupan un poquito más da igual son los medios los que deciden de lo que vas a hablar y de lo que le importa a la gente hablando de la de la masa general claro que hay excepciones pero esto es así tanto es así que hasta la izquierda nos marcan la agenda y picamos claro es muy burdo pero voy con yo claro que sí y el problema es que además desde que ha irrumpido la extrema derecha se han sobrepasado ciertos límites que eran impensables que se iban a sobrepasar mentiras totalmente descaladas que a rosa tientan a leer le de una medalla al periodismo dan ganas de quemar cosas yo de verdad es un riesgo pero es un riesgo que los poderosos que se creen impunes empiezan a hacer ganas de su impunidad y un día se van a encontrar con una radicalidad de verdad si es que es que un día es que les va a pasar con el 15 mella debido a las orejas al lobo para que dice me bueno le faltó fumarse flores pero es que al final dices ostras y es que si haga lo que haga me van a llamar de tarra pues se va a tener poner bombas evidentemente es una frase hecha pero es ridículo ridículo yo ya os digo yo trabajo como cualquier hijo de vecino yo soy un trabajador aquí no me paga nadie y me dedico a trabajar como todo el mundo tengo mi trabajo y tal y hago lo típico que hace cualquier trabajador que es antes de entrar a trabajar o antes o durante el descanso me tomo un café en un bar soy español en ese sentido soy español promedio no hay bar no importa desde que trabaje en qué ciudad esté no hay bar en el que no esté susana griso juana rosa quintana soltando chorradas y yo tanto tomar un café de un bar un poco menos de cinco minutos la mitad me parecen insoportables es como pero como puede aguantar esta gente lo que está diciendo esta persona el tono en el que lo dice como lo dice y como la gente puede pensar que esto no está sesgado políticamente incluso aunque esté de acuerdo es increíble es un fenómeno a estudiar y siempre y no faltan los comentarios de la gente del bar y de la persona del bar por supuestísimo hoy en día todo el mundo se cree capacitado para opinar de sobre todo y el comentario siempre está dirigido en el mismo sentido es que todos son iguales es que estoy harto es que no sé qué es que miraros es que todo el día peleándose yo tuve una discusión también con un colega de es que todos los políticos crispan pero tú eres tonto aquí un saludo luis tú eres tonto como no no y si lo hacen no es por igual es que es ridículo pero ese relato se ha se ha insertado y como la política no le gusta a nadie ya tienes un terreno ganado bastante bastante importante voy a leeros porque estoy hablando y estoy aquí soltando un rollo bueno y bueno es interesante sí 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 el tema de la polarización política digo mi amigo me lo dijo no es que hay partidos que claro polarizan y digo mira solamente hay un partido con el que todos los demás no quieren hacer ningún trato y su único aliado prefieren no pactar nunca con él sólo hay uno y luego es otro partido que señalas que polariza puede pactar con unos 10 o 12 partidos entonces no se está detrás de al tanto de que es la polarización no y quién polariza y quién tal exactamente como la división de la izquierda que dices sí pero podemos e izquierda unidad en este en este ciclo electoral ha firmado más pactos que nunca el hombre sí claro y y en cambio os acordáis que estuvo ocupando la agenda mediática de temas políticos y tal de divisiones los dos grupos de podemos que se encerraron en un entrenamiento porque se revelaron contra cúpula por no sé qué pues eso estuvo días y días y días y días pues que sólo saben lo que más les encanta es ver a izquierda de vida y espantar votantes nuestros enemigos lo saben porque te crees que podemos siempre estuvo 2015 2020 todo el rato la tele cada pequeña crisis te traían a persona de la crisis le dejaban hablar te traían a pablo para que dijera su parte de aunque diario comentando pero claro pues en que se desanima y que se crea estación de mal rollo siempre si es bastante increíble porque claro bueno son soles espero que vaya bien muchas gracias un beso es muy interesante que hay gente que me dice no pero en la sexta o en x programa de x cadena llevan a gente de izquierdas para opinar digo ya en contra de podemos son de izquierdas pero siempre opinan en contra de podemos con tanto con contra de paulo iglesias porque si no no le llevaría siempre han llevado por ejemplo la sexta por ejemplo siempre lleva a la gente o llevan directamente a gente de podemos que dices pues algo tenemos que llevar a pablo iglesias que han llevado mucho o toda la gente que ha llevado de izquierdas han sido críticas con el partido no son tontos porque enseñar a una persona ideológicamente de izquierdas opinan en contra de un partido de izquierdas tiene más peso o sea no son tontos eso lo dijo el propio ferreras en los audios fictados de villarejo que no es lo mismo que yo que sé que maruenda cargue contra podemos a que lo haga ferreras o sea es que tontos no son yo he discutido mucho con compañeros que votan al peso de crítica más a podemos que al pp claro claro pero es que es 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 lógico y esto va a ser así bueno ese espacio van a van a atacarlo de manera indefinida mira una cosa muy buena que tienen los partidos regionales es que como a nivel a nivel estatal importan menos sufren menos el desgaste mediático están es más fácil que se plantean a nivel territorial y es más fácil que sobrevivan esos ataques pero partidos grandes alternativos transformadores a nivel estatal es que eso va a ser muy complicado que salga adelante sí y de hecho el error es luego confiar en los medios no porque por ejemplo esta gente no que puede confiar en los medios en un determinado momento de bueno vamos vamos a hablar no vamos a aprovechar eso es la trampa del oso donde cayó podemos ahí no de cuidado que esta gente cuando no le hagas falta te pegará la patada y si antes diste credibilidad porque te ayudan luego tendrán que debilidad para destruirte ojo entonces pues mira rockefeller nos pregunta pensáis que este domingo puede haber debacle de podemos yo opino lo contrario que más de uno se va a llevar una sorpresa muy desagradable de hecho todas encuestas están diciendo un poco eso de hecho narciso micha vila aldega 3 dijo otro día ojo que a podemos le puede ir muy bien en estas elecciones y micha vila es del tío de derechas vale pero claro porque porque puede porque todo lo que no sea que podemos desaparezca para podemos es muy buena noticia porque ojo que llevan cuatro meses diciendo que el partido está muerto vale o sea directamente el relato es que podemos está muerto es el relato de partido en descomposición y los ciudadanos etcétera ocurren un poco mis cábalas al menos de que posiblemente se gobierne hasta en más sitios de los que hay ahora eso puede ser un desastre lo que no sé yo es en escaños regionales si puede bajar que eso podría pasar vale y luego como pueden ir a las locales porque con él porque yo creo que la coalición de unidas podemos está más asentada ahora y la gente la puede ver un poco mejor y porque hace cuatro años no fue demasiado bien vale entonces yo creo que ahora en las locales pues bueno podrían mantenerse dudo que mejorar porque podemos un partido muy raro que se construye de arriba hacia abajo en el terreno electoral digo sí que funciona mucho mejor hacia arriba que hacia abajo lo que es una cosa muy rara pero pero eso bueno vamos a seguir que si no que llevamos aquí un rato y no hemos analizado valencia llamará con valencia donde la última encuesta bueno le da la victoria de izquierda y punto habría sorpaso del peso de compromiso bueno hay bastante parte técnico pero bueno hay posibilidades de que le dé el sorpaso esto es una encuesta realizada por la universidad de valencia y ojo esto es muy llamativo porque el ayuntamiento de valencia yo lo daba bastante por perdido o sea lo decía que prácticamente seguro iba a caer y ahora tenemos algo que es muy relevante vale que son esos dos escaños de podemos es que otra vez aquí porque hasta hace nada estos escaños de podemos no eran posibles es decir hace tres meses pilar lima creo que tenía un 2% de inversión de voto y ya está vale y o un 3 que está muy lejos estaba muy muy lejos y esta campaña le ha venido muy bien es decir en valencia el voto para mantener en valencia tenemos la casuística de que el voto tanto para mantener el ayuntamiento como en la generalitat pasa porque podemos entre en otros territorios pasa lo mismo pero nosotros da igual pero justamente en valencia la característica que tenemos está si es la encuesta nos ha pasado dolores sí 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 completa se presenta españa 2000 en valencia pues a lo mejor se presenta el día no se presentó por ayudar a vox ahora lo mejor se presenta no sé pero no no tiene relevancia no tiene lo menos no sacaba votos cuando no estaba vox ahora que está vox para qué no si encima habrá que dar las gracias al de pablo motos sí sí completamente o sea pablo motos sí sí pilar lima saca representación para los otros le habrá ayudado para los generos de valencia hay un puñado de carteles por la ciudad de valencia de pilar lima sorda y bollera no sé qué está o sea han sabido bien apropiarse de eso y hacer publicidad de de llorar la verdad lo cual está bastante bien pero bueno si va a depender mucho de ese cinco por ciento se mantenga y puedan sacar escaño que yo creo que al final lo sacarán la verdad es que estaría guay que podemos entrar en ayuntamiento de valencia y poder hacer un pacto del botán y no con para que la derecha no gane básicamente sí pero bueno eso le dan al peso entre 7 y 10 escaños a compromiso entre 7 y 9 pero ahora ya hay un empate bastante bastante técnico luego estaría el pp de maya josé catalá que podría sacar entre 11 y 13 escaños box que entraría con entre 3 y 5 diputados que de box el candidato es particularmente terrible desde el ayuntamiento de valencia el juan madenas que hoy hoy tenía un yo he visto haciendo discursos y está horrible va con un micro por lo bueno con un altavoz por la calle hoy ya tenía un vídeo de que los animales eran cosas y que tenían derechos y tal porque las horquillas son tan grandes pues porque no no se puede o sea porque en este caso no se puede calcular hay muchas cosas en el aire realmente realmente va a ser de mismo bloque sabes entonces exactamente y porque un puñado de votos te pueden dar dos escaños por ejemplo si sacas el 5% de los votos en función de lo que saquen los demás de los porcentajes entra directamente con dos sabes como que no puedes sacar uno vale por eso es y porque la cantidad de votos y la cantidad de escaños siempre depende de lo que saquen los demás entonces es muy complicado hacer horquillas pequeñas y bueno hablamos de 33 concejales si fueran menos se podrían ajustar más las horquillas justamente el hecho de que haya una barrera electoral sacas un 5% o no tienen nada y bueno vemos que ciudadanos desaparece porque no llega ni al dos y medio a mí sorprende que llega al dos y pico esos son votos ya pero bueno mejor mejor y bueno por aquí hacer esta lectura no es y pilar lima no entrara como reflejan todas las encuestas públicas hasta ahora el resultado sería de nuevo muy ajustado entre otros bloques con 17 para la izquierda y de 6 para la derecha la sorpresa en este caso sería el adelantamiento de sandra gómez es decir del pspv es decir aún quizá aunque unidad podemos no entrara todavía habría posibilidad pero bueno estaría como mucho más ajustado digamos que si unidad podemos entra ya está sacado la izquierda las fuerzas progresistas del consistorio valenciano tendrían el poder eso sí si sandra gómez del psp del pspv adelanta a joan ribo pues joan ribo dejaría de ser alcalde de valencia y la alcaldía la tendría el del pspv que bueno para mí es considerablemente peor que la tenga compromis pero pero bueno aquí tenéis la ficha técnica de esta encuesta de la encuesta de la universidad interesante pues yo creo que está bastante acertada y vuelva un poco la línea de lo que hemos ido viendo sí que verdad que otras encuestas daban bueno la cadena ser decía que valencia seguiría gobernada por la izquierda con un estrecho por un estrecho margen a pesar del avance de la derecha vale porque aquí vemos en esta encuesta de 40 debe que ésta se hizo nada hace pocos días vos pasa duplicaría escaños pasaría de 2 a 4 me pasaría de 8 a 12 pero claro que ciudadano se va al guano sin embargo aquí a compromiso mantienen con nueve escaños y al peso y con 8 vale y serían suficientes para gobernar la ciudad de valencia por muy poquito vale aquí bueno como ha dicho la otra encuesta casi todas las encuestas dicen que unidas podemos no entra vale esa es la única que dice que por un ajustado margen entre es que te digo podemos ha tenido un crecimiento bastante grande estos últimos días entonces a ver si digo es una buena noticia para asegurar el ayuntamiento porque pasas de tener dos escaños más que el empate ese técnico claro eso hubiera un único partido de izquierdas en toda españa quien ganaría la izquierda a la derecha pues si sólo hubiera uno posiblemente a depender de mucho el momento político pero este país pues quien tira un poco más hacia la izquierda en los votos si consideramos el sol como un partido de izquierdas que hacia la derecha claro aquí 40 debe estar de la generalitat también dice que al contrario que otras que es la izquierda la que gana esta es de 21 de mayo y aquí sí que la fuerza decisiva es sólidas podemos si la generalitat seguro en el ayuntamiento está más pero la generalitat seguro que va a depender de que entre podemos o no sí sí además hay ciudadanos se revienta esa parte de 18 pero bueno lo que va a pasar en todas partes con ciudadanos ya 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 es que es increíble el club de ciudadanos que todo el mundo metiendo la unidad podemos un partido deshecho tal no sé que no importa a nadie como ya está muerto sí claro sí 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 tanto tienen que insistir en que podemos estar muertos que no lo está pero bueno aquí le dan en el 5,2 por ciento que es considerablemente menos que en 2019 pero bueno y la otra le daba el 5,7 pero bueno está bien está bien dentro de lo que cabe sí bueno pues vamos a otro territorio que llamamos media hora y por lo de valencia me la suda yo vivo aquí hablamos de esto y allá vamos a ver si había llegaron no recuerdo de todas las que he puesto es que mira todas todas las encuestas que he puesto por aquí podemos pasar a madrid si acaso en otro territorio y bueno de valencia solamente decir que sí que es importante vale porque de hecho muchos analistas políticos dicen que el resultado de las generales se pueden medir con valencia es decir si valencia cayera del lado de la derecha prácticamente seguro que las elecciones generales nuevas podrían al sol por una cuestión numérica sabes por una cuestión de de gente de si al final andalucía madrid y mi país valencia votan derecha pues quién te va a votar a ti en el conjunto numérico para mantenerte a nivel estatal pues entonces eso así que muy muy importante ya sabéis movilizar al máximo posible de gente para votar en la generalitat valenciana y si vivís en valencia pues también es vale madrid vamos a la comunidad de madrid donde bueno de nuevo radio televisión española hace un promedio de todos los sondeos vale y lo que dice es bueno que básicamente se queda todo igual pero si quedan una subida se apretan una una bajada de más madrid y del psoe y una subida de unidas podemos y de box no a no perdón me he equivocado lo he dicho al revés lo he dicho al revés disculpad esa actividad yo digo que unidas podemos sube que raro que unidas podemos bajaría de 10 a 7 escaños box de 13 a 11 el psoe sube uno más madrid sube de 24 a 27 y el pp se queda igual de hecho si aquí si unidas podemos no entra ayuso tendrá absoluta seguro sí pero sí que va a entrar bastante no le da bueno no no creas está en el palo con el palo sí sí pasa un poco lo mismo pero bueno 5 con 4 fácil que entre ahí es que más madrid se lleva el voto alternativo para así decirlo de izquierda sí y ayuso es que lo de ayuso de verdad lo malo es que aunque llevándose el voto alternativo es ya uno sí es que ayuso es que crece en voto y mucho pero crece en votos como y algunas encuestas le dan más escaños de los que tiene ahora sí por aquí vemos gad le da el 48,5 por ciento en abril vale vamos por aquí socio métrica el 46 por ciento data 10 el 47,2 por ciento amalgama métrica 47,8 vale y bueno el promedio del 44,5 o sea que hay encuestas que efectivamente le dan más maripas también siento que la mayoría le dan a unidas podemos más de 5% quitando de algunas y bueno es que lo de bueno por aquí otra encuesta la del independiente pero ojo que el ayuntamiento es otra cosa muy diferente si el ayuntamiento puede haber una sorpresa ahora iremos al ayuntamiento a ver qué cuadre de texto en las encuestas de la comunidad de madrid el independiente está ha sido en marzo vale le daba de nuevo o sea no ha cambiado mucho le daba de nuevo la absoluta o casi la absoluta este de sociométrica que hemos visto también antes vale y le daban el 46,3 por ciento es decir habría bajado con respecto al marzo vale de hecho según hemos visto antes en las encuestas de hace un mes o dos o tres ahí sólo daban bastante más que ahora es como que ha ido bajando vale mientras que podemos ha ido subiendo de hecho podemos ha ido oscilando entre el 4,8 y el 6 por ciento o sea que termina de que va a entrar de hecho le dan eso los siete escaños aquí lo veis vale es lo que coincide radio televisión españa y luego aquí dicen que almeida repetiría en el estudio de sociométrica para el español perdón pero claro aquí le dan a 24 concejales almeida el que está ahora no del partido popular josé luís martínez almeida pero que tendría que conseguir el apoyo de box para la investidura a que le dan siete concejales la villa cis de ciudadano se iría afuera más madrid conseguiría 17 concejales con rita maestre y el peso de reyes maroto conseguirían nueve o sea se quedaría se quedaría ese sería el partido menos votado el peso y podemos y recupera madrid si se quedaría fuera en fin esta encuesta es de la que fecha tenía esa vez de marzo de marzo de marzo vale y esta es la más nueva que he encontrado de desde sigma 2 para el mundo de mayo es decir varios meses después en el que le dan aquí sí que aquí sí que entra a ver sí 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 aquí sí que el mundo dice que un unidad podemos entrar y que ciudadanos también sí entonces es bastante relevante porque en madrid sea lo más probable es que gane a derecha pero ojo que podría ganar la izquierda es decir si ocurriera la paradoja de que más madrid y psoe y unidas podemos entra pero ciudadanos no entra y se queda con muchos escaños a lo mejor a pepe y a box no les da por uno sabes es un escenario no no es el más probable pero hay partido es que es importante es importante recordarlo entonces bastante interesante eso sí 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 tal cual tal cual aquí alguna más de madrid y eso que de que quiere que de rita maestre quiere pactar con ciudadanos creo que es un vídeo que ha corrido pero no lo dice en el vídeo pero aparte de eso aunque rita maestre quisiera ciudadanos no va a querer no por el plan de que da igual tal cual para que hay como un resumen estoy viendo a ver qué encuestas tengo por aquí que puedan ser interesantes he puesto a abrir abrir cosas de castilla la mancha estudiado de cine se me ha curado alguna más de madrid pero básicamente que sí que casi todas las que he visto coinciden en coinciden en esa lectura de que de nuevo unidas podemos es como muy relevante para que entre o no entonces claro el voto movilizar el voto de la izquierda en ese sentido que además en cuanto a lo que es el perfil del voto también un artículo ya más ajeno al tema de los sondeos sobre qué perfiles de votantes votan a qué partidos que bueno siempre se concluye lo mismo el voto de las clases bajas que es el que más vota a la izquierda y subir y de su desmovilización se producen ciertas victorias de la derecha entonces es muy importante esa movilización del voto hacia el voto progresista básicamente a mí aún así me llama la atención que el peso en el ayuntamiento de madrid reciba tan pocos votos claro está más madrid no que está capitalizando tanto el voto de peso es como el de podemos y el izquierda unida en este caso también y claro es lo que explica eso no pero que es que es muy curioso porque además desde fuera no sé de no sé chat que opináis vosotros y vosotras porque seguís de diferentes partes de españa pero al menos desde fuera de la comunidad de madrid bueno desde mi percepción desde fuera la comunidad de madrid a más madrid no se le percibe como un gran partido sea partido de rejón que es más país pero más madrid que es como la versión regional bueno de hecho sale de ahí no se le percibe no yo no termino de entender muy bien porque tiene tantos votos y podemos no por ejemplo hombre yo yo creo que sí que lo puedo entender no es decir porque más madrid es un poco como compromiso es decir es el partido regionalista madrileño no es madrid no puede tener un partido regionalista por su propio idiosincrasia no pero más madrid sí que consigue generalizar eso es decir os acordáis a las elecciones que estábamos todos con comunismo fascismo fascismo libertad comunismo libertad iban madrid hay el hospital esto la calle no sé qué lo otro y todos hombre ahora hay que hablar de fascismo no de que las calles y sacó un buen resultado sabes es un poco mucho lo también además muy parecida compromiso un partido muy parecidos además el rollito que usa en la campaña siempre hay un tonito positivo no sé qué no sé cuántos entonces yo creo que bueno han copiado un poco esa estrategia de los partidos regionalistas y han podido clavar no a su espacio madrileño es un poco igual lo que está la estrategia que está siguiendo sumar no sí pero es más difícil de sumar así sí claro claro lo de sumar es más es más complicado que igual es una estrategia más ganadora políticamente hablando pero claro perjudica en el caso de madrid perjudica claramente a unidades podemos hombre siga en el caso de unidades podemos y de madrid pero bueno siempre ha sido un poco la verdad hay un pique bastante grande no por parte más madrid que es en plan que por parte de por ejemplo de compromiso también lo hubo hacia podemos no intentar destruirte pero de hecho es la cosa de ojo que si destruye demasiado te quedas fuera todas instituciones ahora en madrid como están fuera pues les puede dar igual en plan bueno si pierdes y te elimino pues como no estábamos o bueno por lo menos me he quitado dos principales rival no el rival en el aspecto de repartir escaños pero yo creo que es un error porque ese partido nunca va a desaparecer es decir podemos no va a desaparecer porque sacarse un mal resultado en madrid bueno hombre raíz de el salto ya habéis acabado buenas noches qué tal cómo vais gente qué tal qué tal mira nos pilláis aquí que estamos aún como estamos a un tercio de aquí debatiendo sobre el que es un abrazo electoral muy buenas muy buenas qué tal vayan tomando asiento un placer pues nada mira hoy hemos hecho un desmontando un poco diferente no ya que estamos en época electoral en vez de analizar un discurso y tal tenemos hay uno de ayuso no sé qué me ha dicho adrián que quería hacer hoy pues me ha dicho de hacer algo un poco diferente que es hablar de las posibilidades electorales no y hemos estado hablando de valencia bastante ya estamos un poquito con madrid no de que las cosas no están tan claras en el aspecto en que en que es bueno en la en la comunidad autónoma pues si no y en ayuntamiento está bastante más en disputa lo que parece es complicado que no le caiga almeida pero ojo podría ver si podría haber una posibilidad no si entra podemos ciudadanos no entra y se come bastantes votos y tal estaría la cosa ajustadita ajustadita sí exactamente es un poco la conclusión a la que estamos llegando por ahora hemos analizado la comunidad valenciana y valencia la ciudad de valencia y ahora bueno también hemos analizado la comunidad de madrid y ahora estábamos con la ciudad de madrid y básicamente estoy aquí quitándome pestañitas de en medio para ir para ir viendo también he puesto vídeos de cosas de vox haciendo el imbécil por si no nos aburrimos mucho muy bien siempre en plan de de con el caso de vinicius abascal en españa los principales racistas son los supremacistas barcos y catalanes vale porque también analizar un poco cuál es de cómo está yendo la campaña de vox y las racistas que están saliendo habéis visto lo del metro de madrid no sí 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 claro queréis ver que es vamos maravilloso no no vamos a seguir con esto así pero bueno para que veáis un poco el cartel es un vídeo de 30 segundos que enseñan el cartel este de de las ayudas que está pasando en madrid básicamente vale y de hecho box los escaños que le da creo que le dan menos en la ciudad de madrid o más como se quedaba no sé el problema es que sí que sería si en el caso de madrid sea decisivo que es una cosa que no hemos comentado no claro que esta vez box no va a apoyar desde fuera posiblemente que hay todas las partes que hagan falta van a pedir entrar sabes si está en una tesitura muy similar a la de a la de unidas podemos sólo que box no se juega quedarse fuera lo que se juega es tener un papel relevante en los gobiernos municipales y autonómicos lo cual es una putada o sea es o ganar a la izquierda o tenemos a la extrema derecha en los gobiernos ese sería un poco el 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 resumen del análisis que estamos haciendo lo cual es una es una putada pero bueno ya veremos lo que pasa en la ciudad de madrid a ver qué está diciendo por el chat ahí pues bien todo ahí por eso estoy aterrorizada ya es eso hay que movilizarse hay que movilizarse bastante por por este tema pues bueno vamos a a otra comunidad autónoma tenemos cataluña vale que tenemos esta movida vale aquí tenemos la encuesta de centro de estudios de opinión no sé qué es la verdad pero bueno lo ha publicado en data me fío bastante y bueno lo que da es una subida del peso del partido socialistas de cataluña de 33 posiblemente incluso hasta los 40 votos yo no entenderé nunca lo del partido del psc no es complicado es que está que bueno pues está ahí hay que aceptarla es como rajoy o ayuso hay que aceptar que la gente le gusta y ya está es una mezcla entre ser ciudadanos y ser la izquierda la vez es una cosa que yo de verdad a ver que vive en cataluña me lo explica con el hecho de que hay mucho voto obrero que se cree que el psc es de izquierdas sobre todo de emigrantes llegados a cataluña que forman lo que se llama el cinturón rojo de cataluña hospitalet santa coloma etcétera y que ha sido siempre muy muy bonita del psc entonces lo raro que haya bajado por lo visto al crecer el movimiento independentista bajaron pero que tiene mucho voto el psc entonces pues muchos de esos votantes posiblemente lo que ha pasado es que han vuelto y ya está vale que es tener mucho voto para estar siempre siempre fuera de todo claro claro sí sí eso es cierto luego sea republicana que más o menos se mantiene porque le dan entre 29 34 escaños vale chunz que baja mal lo de chunz no entiende nadie que voltereta estando este partido desde hace ocho años no saben no saben dónde está unos ocho años no seis luego el pp pues hombre crecería que flipas a expensas de ciudadanos que pasaría de tres a incluso 12 escaños le pueden dar box que sube pero aunque baja de hecho puede bajar mucho incluso por debajo de en común que lo cual es gracioso de hecho en común probablemente o se quede igual o suba muy curioso lo de en común que siempre hay manteniéndose y y lo de la escupe y la juke cree que crece que seguramente crezca también es increíble es ahora la pluralidad del parlamento de cataluña la pluralidad política de cataluña a mí es que me flipa de verdad y es que me gusta un montón tienes para todo tienes extrema izquierda extrema derecha e independentismo no independentismo de todos los colores tiene para todo y todos entran pero ciudadanos pero bueno ciudad no podría entrar podría entrar con 5 la verdad le dan esa posibilidad es que las horquillas aquí son enormes es bastante bastante más complicado el tema y bueno aquí hasta han hecho un estudio sobre quiere cataluña se convierte a un estado independiente va ganando el sí por el 52% aunque ya hemos llegado al 50% habrá que ver cómo van los partidos independentistas en esta vuelta pero bueno en 2021 los partidos independentistas consiguieron el 50 y pico por ciento de los votos vale pero bueno está la cosa en verdad reñida ganará el psc creo yo pero está la cosa más o menos más o menos reñida en lo que es la autonomía pero bueno está gracioso que las cup estén reñidas o sea cuando en 2021 las cup sacaron como tres veces más escaños que el pp o sea yo vamos es increíble por aquí decís las horquillas son enormes en todas otra cosa es que no las pongan realmente ya eso es verdad igual hacen la media y por eso ya está para que eso vale el independiente con cataluña ha de gobernar el pp sí es verdad aunque no ha bajado el independentismo mucho ha habido se ha desinflado lo que es el movimiento pero pero de hecho a medida que se han acercado a las elecciones al menos según esta encuesta ha ido creciendo no no sé cómo estará ahora mismo porque la última parece ser que es de hace un año un poquito más del año pero tanto se ha calmado pero bueno el voto sigue bastante bastante en pie por aquí básicamente hacer una lectura muy similar vale el pcs de superaría a escala de polina de cataluña con las elecciones catalanas está en el 5 de abril es decir desde hace poquito os acordáis del efecto y ya de cuando el ministro de salud se presentó por el psc y todos nos reíamos en plan de efecto y ya verás que y subió que flipas el psc de cataluña pues igual hasta sigue subiendo es que tócate los cojones no entiendo esto de que el psc supera es que la republicana es que no entiende nadie a ver es que la republicana de cataluña ha perdido apoyo por el tema este de que el independentismo se ha desinflado un poco ahora están parece que como abrazando de nuevo el autonomismo alejándose un poquito de todo este tema pero pero si ahora no hay elecciones catalanas a que viene esto no hay municipales o me estoy rayando yo a vale es que han aprovechado claro 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 han aprovechado de verdad no hay elecciones en cataluña pero han aprovechado para ellos no hay elecciones en cataluña ahora yo creo que si no lo tengo fue en 2021 en 2021 en cataluña creo que no pero a nivel municipal a nivel municipal cuando digo en cataluña me refiero a nivel municipal a valería municipal si vale 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 a las municipales son toda españa de claro yo digo que no vale pero bueno estamos analizando también como sería a nivel a nivel autonómico vale en cataluña hemos traído encuestas de municipios y yo digo vale vale pero bueno para ver cómo está la cosa a nivel a nivel de autonomía también también es interesante para allá que estamos pero en barcelona pese a los municipales en barcelona es un poco un reflejo de esto en realidad también a mí me sorprende el triple empate que hay y que a la cola o pueda volver a salir con toda la mierda que están echando siempre encima si de hecho te digo que es que podría o sea podría ganar en el triple empate este sí 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 la cosa según rufián no va para alcalde de santa coloma aunque lo tiene difícil creo que gana el psc de santa coloma es psc a muerte psc a muerte además yo tuve una novia de allí es una es un municipio con mucha población andaluza de origen andaluz del éxodo rural y demás de hecho mi expareja que vive allí es hija de andaluces y es psc a muerte o sea de hecho han puesto ya rufián para ver si consiguen arrancar algo él tiene previsiones sólo tres concejales es que allí hay mucha población del éxodo rural más está como alejado del centro es además es la última parada de metro de la línea roja o sea es que es santa coloma es psc a muerte y bueno lo que le dan es una subida de dos concejales al psoe de promedio una subida de chums de 5 a 9 y de gala se mantiene colado en de barcelona en común en 10 rc baja es decir es como que el voto independentista se ha cambiado de bando aquí y el de izquierdas también los dos cada uno paulado ciudadano se va al guano el pp crece 1 valens no sé quiénes son pero desaparecen valens es no eso es valens este de aquí no será barcelona capital europea el partido de manuel valls a puede ser vales es como ciudadano bueno desaparece y entraría box valens es una decisión de ciudadano pero que no se presentó sino que sino que es acto que se fueron sí sí a claro que a los vale vale si ya me acaba de venir a la cabeza que valens es manuel valls claro pero ahora no es exacto ahora no es como valens como la extrema derecha independiente rollo no sé que no los tengo muy situados valens es la gente que siguió a manuel valls es la extrema derecha independentista de la puerta de cada uno diciendo una cosa si cada uno es que claro yo creo que es a que fue el que inició manuel valls pero luego se radicalizó mucho no vaya sorpresa si van por esa vía más o menos pues mira aquí sí que tenemos de todo pero bueno ciudadanos y valens se van al guano y el concejal no ha escrito también por ahí dicen valensia es españolista pero bueno entraría box o sea la derecha la derecha a la vez pero valens no sé no se presentó en su momento que es lo que era barcelona pelcambi a la demanda el país pues la derecha españolista se lleva una pedazo de hostia en barcelona guapa el pp crece un escaño y entra box con dos pero en el cómputo o sea serían 5678 concejales que tendrían ahora pasan al 5 o sea se van a la irrelevancia si si no y es y ese uno es en un adscrito también es de ellos se pasan de 8 a 5 increíble si es lo que había entendido ya ves tú que manuel valls hizo hizo su partido para que y se rompió con ciudadanos para darle alcaldía a la cola se alejó de box y de hecho se distancia de ciudadanos por el tema box y vaya qué sorpresa que su partido de centro derecha a derecha ahora es como el box de increíble pues ahí como bien comentaba es como una especie de triple empate aunque lo va a parece que lo va dando el psc entre psc barcelona en común dado colado y pero bueno la suma de nuevo la hace la tendrían que hacer habría que hacer una suma de izquierda psc en barcelona en común y es que la republicana de cataluña porque la suma independentista no da solo que pues iguales no ha de ser dado colado o alcaldesa sería el que se presenta por el peso es que ahora mismo no sé quién es que se presenta por el psc no es colboni colboni si es colboni no es colboni exacto dice sí pues sería este psc más cola o al revés sí o sea no no hay cambios sustanciales excepto quien va a liderar que en las elecciones tendrá la alcaldía bueno a la cola lo tiene yo creo que lo tiene complicado pero bueno nada colado tiene tirón en barcelona tiene bastante tirón quien se queda afuera es ciudadanos y las cup las que las cupes que no son como un torrón barcelona no sé qué pasa y pues que barcelona es muy metropolitana o sea el el voto independentista es sobre todo de zonas más pequeñas porque tú quitas barquitas barcelona que es la ciudad más grande tú porque tienes que venía lo de tabarnia y el cinturón rojo y y las cup no se comen mucho a partir de ahí es cuando empiezan a tener con alguna excepción empiezan a tener más 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 votos pero bueno aquí está claro que las puertas progresistas van a ganar bueno esto no está en disputa nunca nunca está en disputa es que solamente que eso que box entrará sí pero no es no es relevante para para nada es que flipas o sea estos dos acordaos estos dos concejales de box el por culo que van a dar sí el por culo que van a dar y acordaos que esos cinco caños que veis en barcelona son los que en españa pueden tener 180 o 176 es que es que flipas en la diferencia de territorios si es increíble es increíble es increíble esto de cataluña también pues bueno así están un poco las cosas en cataluña luego tenemos castilla-la mancha que va a ganar el peso en castilla-la mancha gana la derecha era era muy gracioso porque porque yo ya lo dije el otro día no de bueno pues si entra pp y box tampoco está mal porque por lo menos te quitas de encima que va de que es socialista y de izquierdas pero pero no tiene nada de ninguna dos cosas y es que los compuentes también el son del soy que pase eso el el lino garcía peix este le conozco poco que castilla-la mancha se me pasa de pues cada vez que dicen varones del soy critican a sánchez o barones del soy dicen cosas muy fachas es él y fernández vara sabes y nada claro en este caso es muy curioso porque las encuestas de hace nada decían que no iba a entrar que no iba a ganar el que va a ganar pibox y ahora se le han girado a favor pero están muy empatados muy empatada pero digo que hace unas semanas yo todo el último mes y pico lo dan como perdedor pero hasta y lamban es verdad y lamban sí sí realmente a unidas podemos le dan el 6,2 por ciento y no entra ya curioso no entra se ve que se reparte el caño y unidad podemos según los sondeos no conseguiría volver a las cortes donde sólo ha tenido representación una legislatura fue tras las elecciones 2015 cuando su voto fue decisivo para que el preso de recuperar a la comunidad tras la segunda victoria autonómica del pp y cuatro años de gobierno de maría drogas de cospedal no es que claro de verdad se quitaron de en medio a la cospedal es que lo que lo que hizo cospedal fue reducir el número de concejales o algo así o hizo algún cambio electoral para beneficiarse ella y le salió mal porque no fue la fuerza más votada entonces que se esté viniendo al carajo pero pero bueno a ver está en claro esta encuesta este promedio se sacó usted es el 22 de mayo pues no va a ganar la derecha me parece a mí podría dar la sorpresa pero me parece que no esperamos yo si estoy estoy estuviera en castilla y león estás que votó a page la vez como yo votaría me apodemos no vamos de que votar a page no votó a veces que se llevó todo sea en otros sitios me da igual si hay si hiciera falta además es el umbral en el 3% y no entra pero porque no porque no pillara escaño no ningún sitio para ninguna provincia claro hostias deputado porque joder box entra con 11,5 si entraría con tres concejales desaparece ciudadanos y un escaño de ciudadanos va al pp los otros tres a box y el peso de pierde ahí el peso de mucho voto del peso es ir a unidad podemos sólo que no entrará y claro y gana la ventaja un poco el pp no tengo yo claro yo creo que el voto del peso es ir a box o algo así que hay el peso de ahí déjalo tú ir pero bueno cuando le votaron al ebliano garcía pech imagino que no diría tantas barbaridades no no sé en españa estáis perdidos gracias por tus ánimos que la mancha es una caca lo digo yo y dejar de meterlo con castilla la mancha en fin bueno vamos a otra provincia a ver esta de garcía está de está la misma sí creo que diferentes momentos y bueno básicamente dicen lo mismo peso de 18 20 pp 11 13 box 13 unidad podemos cero ciudadanos pero básicamente la misma historia más cuando castilla y león importa bien esto sí aquí también hay un promedio de encuestas pero castilla y león para que castilla y león no tiene pero si está box ahí claro o sea que está box con gobernando se hicieron elecciones hace dos años es verdad es cierto es que son municipales pues que me rayo vale vale es que es que está creo que es de las municipales las municipales claro sí joder mira han hecho han hecho una proyección por municipios aquí bestial sobre los municipios a nivel general esto por algún motivo no lo he visto en otras comunidades así destacaron la mayoría de los ayuntamientos aunque el violeta en violeta me hace gracia porque es de upl no unión por sí pero entonces el amarillo de quién es del pueblo leones eso unión de por leones el amarillo a lo mejor vale y bueno aquí hay como un análisis general de los municipios el que lo ha puesto diferenciar el rojo del morado hay que ser un poco cabrón para esos colores ya ves los municipios de castilla y león son mayoritariamente del pp de hecho de vox prácticamente en unos y en algunos pequeñitos si el partido el peso de castilla y león apenas conseguiría victorias parciales aunque cada cinco opciones la suma de votos será lo que realmente importe claro es sería la fuerza más votada luego habrá que ver la suma vale y creo que tengo por ahí el resultado del león el resultado de las proyecciones exacto aquí lo tengo el pp ganaría las elecciones el león pero upl tendría la llave del gobierno y aquí se queda la cosa hostia unidos podemos crecer el peso de baja bajaría 89 unidad podemos podría subir hasta 2 upl lo peta hasta 5 desaparece ciudadanos entra box y que vemos al menos se queda igual a pues puede haber coalición upl podemos peso el león céntralo adrián por favor a ver verdad perdón a ver si están las cosas en león tengo una conocida el león que está ahí haciendo campaña por unidad podemos y bueno está contando las vida y milagros y las desavenencias de todo lo que está pasando allí que bueno es otro mundo león y toda esta zona sí es increíble ahí está ahí está en coalición con izquierda unidad creo marina lobo no 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 es marina lobo es que también es de león además es cierto pero no 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 es marina lobo es eso es una persona que suele estar por aquí por el chat que no está pero bueno estamos está así un poco la cosa esto de sigma 2 o sea que igual incluso puede ser que la izquierda tenga más voto en palencia arrasa el pp sorpresa palencia que es capital de provincia y tiene 80 mil habitantes como el doble de mi pueblo es increíble y luego tenemos aragón que aquí la verdad no sé cómo está el tema aragón existe entraría por lo que he escuchado se quedaría así un poco la cosa según fijó la capital de castilla y leones vaya de oliver bien útil frase de 067 cortas el pelo crece más fuerte los perros vuelven el miedo si hay camioneros para que se come bien y barato y todo eso porque no de frases de 060 una canción de frases de 060 tengo para ti que tú quieras exacto pues en aragón un crecimiento que te cagas del pp parece no sé muy bien por qué pasaría o sea subiría casi 10 escaños según el promedio de las encuestas el peso se queda igual box duplica joder qué asco no sí me gusta la chunta se quedaría con tres también la chunta aragonesista que de izquierdas esto es aragón existe si aragón existe pero parece que no le daría no les daría para gobernar porque la suma con box no era absoluta y nadie quiere hacer casa box creo claro izquierda unidad aquí se han presentado por separados podemos izquierda entraría con uno y unidad podemos con tres de que cagada pasaría unidad podemos pasaría de 5 a 3 con podemos o sea la suma perdiendo un escaño y ciudadano se va al guano perdería los 12 escaños que sin pase a pero nunca han ido juntos es que la unidad y podemos en aragón por algún motivo pero porque se separan los almendros estos no mal mira pues el pp arrasa hombre pero es normal está en su momento dulce nacional y ciudadanos lo ha absorbido entonces sin mayoría para gobernar pero con la con la suma de box no tampoco 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 32 partido que aragón es de las provincias en duda sabes porque por muy poquito la derecha podría gobernar y si no es la izquierda a ver 54 28 31 34 35 a por sí pero la izquierda claro la izquierda se queda me tiene que dar un bloque u otro aunque también depende un poco de si entra el par y estas cosas sabes que al final creo que no entraba esta vez no el par no entra entre izquierda unida caro la barrera y es el 3% entre izquierda unida por poquito flipase hostia hostias aragón está en disputa aragón está en disputa va pero yo creo que va a ganar la izquierda tiene pinta y además está la cosa muy a ver cómo están las encuestas las últimas el pp bueno ha ido subiendo parece si a lo mejor el samuel dice no de la izquierda porque el psoe es de derecha pero bueno aceptamos pulpo como animal de compañía exactamente en estas en estas en estas el psoe lo aceptamos como formación de izquierdas centro izquierda izquierda moderada izquierda moderadísima y luego el atlantista y luego en zaragoza ganaría la natalia chueca está la del pp pero combo aquí sí que es bastante claro que ganaría se la subiría de 8 a 13 concejales prácticamente y con los concejales de vogue ganaría pero es que encima la la izquierda también se presenta con 40.000 partidos igual que en aragón igual que la comunidad autónoma de zaragoza pues mira con lo bonita que es la ser coincide no aquí tenéis un poco la aquí está centrado si tenéis un poco la previsión de zaragoza de hecho unidas podemos bajar un escaño zaragoza en común que es esto tío zaragoza en común pasa de 3 a 2 el psoe baja un escaño podría mantenerlo como que zaragoza en común que es eso si estás es ironía es que no es que cada vez que lo ven flipa y zaragoza en común cuántos escaños llegó a tener 10 9 y pasó a tres y bueno se mantiene más o menos gobernó la ciudad y me acuerdo me acuerdo ya se había borrado la mente completamente y entra la junta pero nada no el pp llegó a tener nueve concejales el 24% del voto y se ve que el tío que era alcalde la cagó con todos los colores y formas y se ponen a la puñetera calle no me gustó a la gente su gestión general alcalde de zaragoza en común no me acuerdo es cierto y no sé si el pedro santibáñez ese o algo así pues mira pues nada cae para la capital cae manos de la derecha casi seguro y bueno hay otras encuestas la de el mundo que no tiene nada claro el tema de la izquierda tampoco sí que está bastante en empate y también esta encuesta le da el pp se dispara en aragón y puede echar a lamban con apoyo de box puede ser la cantidad de partidos que entran en el parlamento aragón es espectacular y estáis sentenciados oye qué pasa el samuel este es como si es que odia el psoe que yo te entiendo perfectamente pero mira aquí sí que dicen bueno pero esta encuesta es de enero y aquí sí que dicen que entra el par el partido aragonesista que ahora parece que no sé si me he dado cuenta que eres catalán y aquí sí que le daban la victoria a la derecha pues bueno parece ser que ha ido perdiendo fuelle lo cual si es un poco lo que comentabas antes y luego quedaba la rioja que también le daba la victoria al pp en la rioja si no a canarias no hemos llegado llegamos en breves que ahí está todo muy y canarias no ha puesto nada no canarias está ahí hay telita en canarias cantabria también está interesante el tema vale canarias tenemos esto este directo es deprimente a ver esta sección es para un dios en la miseria hoy no hemos traído a ningún bicho raro pero os traemos que todo es una pero eso yo recuerdo cómo están las cosas sí 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 vale aquí tenemos que el psoe pasa de 25 26 escaños el pp de 11 a 17 aquí quien se pega la hostia un poco es coalición canaria que baja de 20 a 16 nueva canarias de 5 a 4 asg que es asociación socialista la gomera exacto una escisión del psoe no me salía la lo de la gomera que se queda en tres unidad podemos que baja uno si ciudadano desaparece y entra box con uno sí en muchos sitios que desaparecen ciudadanos entra box es que es increíble no el partido al centro partido del centro que absorbe que absorbe casi todo el voto de box más de la mitad del voto de box sorpresa es increíble y luego está yo la verdad imaginabil nos dice el cacique gomero yo es que lo de asociación socialista gomera no tengo poca idea sabes de cómo funciona pero pero está ahí lo que me sorprende es un poco el proyecto drago que no se come un torrado pero que te hace pensar que se va a comer algo no pues bueno que tenía la marca de este señor y tal pero claro y que estaba con el nacionalismo canario que eso al final puede vender pero oye no pero es que ya tiene dos partidos regionalistas tres partidos regionalistas canario ya drago drago con el acento en la drago proyecto drago drago a vale claro no es drago claro 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 drago vale pues proyecto drago que lleva el nombre no sé yo creo que se han pasado de imaginativos han dicho vamos a hacer algo súper verde y súper ecologista y súper tal que encima va proyecto drago más más país can bueno al final no iban juntos verdad pero bueno que da igual que más país por ahí están decir diciendo que claro que el proyecto drago este en porcentaje de voto obtiene lo mismo que ciudadanos y la agrupación la agrupación socialista de la gomera pero claro como estaba disperso claro pues no no llega no llega a tener escaños y que nueva canarias y unidas podemos tienen la misma intención de voto que parecía que podemos tenía más para san igualado es aquí están como igualados en según la encuesta si ves unidos por gran canaria qué es eso cosa divina en canarias será bella será un partido regionalista de ahí bien y luego ha dicho cantabria no sí pero bueno en canarias lo que parece es que un gobierno progresista no parece que que sí claro si lo del proyecto drago a él tiene sentido en el nivel ecológico y al nivel de lo que está pasando allí no pero el tema es que ese espacio pues ya parece que está un poco ocupado y que claro que este señor alberto tenía mucho tirón entre la gente de podemos no sé yo si la gente que nos de podemos tiene esa misma buena opinión de él sabes uno que se fue del pp y montó su partido en canarias pero sí aquí parece que las fuerzas progresistas podrían reeditar la movida y luego tenemos cantabria es que claro es que dice imagen habit es que le votan los descontentos con podemos creo yo el problema es que si los votos de podemos ya son pocos los descontentos de podemos que las bases son pocos entonces eso no te vale para montar tu partido efectivamente falta asturias que también bueno cantabria lo ha repasado por encima hay un partido que se llama españa vaciada al final al final no consigue entrar no en cantabria los votos de revilla se pasan al pp de revilla pierde cinco escales revilla será una hostia que es para verla tenía como bastante apoyo tenía mucho apoyo pero aparte de que ya la gente la ha cansado le han pillado como un caso de corrupción vale y que parecía que era perfectamente conocedor entonces ojo sabes si lo iba paseando por ahí como el cuñado máximo por todos los programas claro la cuestión es si puedes sobrevivir con un pacto partido regionalista de cantabria peso y podemos perder ha sido siempre bastante antipodemos entonces ojo bueno pero para mantenerse en el poder para estar a no te preocupes ya ya pero acuérdate que revilla fue el primero que ofreció sus votos a pedro sánchez y cuando dijo que va a pactar con podemos no dijo que no dejó de hecho no el voto pero es un escaño si ya pero bueno es la llave sabes si esto sale así claro porque tendrían los dos bloques 17 y con podemos mayoría con lo bueno que estaban los chorizos hostia ya está bien porque es más pesado y ahora va a que cuesta si a mí es que revilla no me ha gustado nunca pero claro tienes que elegir entre el pablo zulo a este hostia la leticia díaz la de box entre otras duplican a ver yo creo que el cuñadismo de revilla es un llamamiento de voz que es a que box crezca sabes la indefinición ideológica ese al final sí bueno y qué ciudadano se va a la mierda también pero sí parece que unidas unidas podemos entrar tiene 5,8 por ciento pero pero cuidado es similar a rockefeller dice muchas encuestas es que año podemos asignar a box si se iba a estar peleado de hecho por ese escaño a lo mejor cantabria se va a la derecha del todo la mayoría de las encuestas recientes a podemos le dan bastante más al hacer el promedio claro aquí aquí lo que hace radio televisión española es hacer el promedio de las últimas encuestas de los últimos meses pero las últimas habilidades podemos hombre hay una a ver ya el tema será si pilla bruno sí sí que pierda el cis le da el cis en cantabria a unidas podemos le dar 8,6 la locura ya que yo creo que entrará ya porque está más claro que entra bueno pues no confiemos sí sí yo creo que sí cómo son las elecciones en cantabria porque llega la gente a la urna y pone el voto ahora aquí la barrera del 5 por ciento claro aquí es una comunidad uniprovincial claro aquí los votos que tiene son cargargar aquí los votos que tiene son los que usar como un ayuntamiento claro eso lo facilita bastante la verdad bueno a ver qué bueno es verdad eso podría ser pero pero revilla pero no lo permitirá la disposición o sea revilla y ha dicho que no tiempo van pactar con el pp de hecho cuando el peso y amenazó pero no sube con claro de hecho cuando el psoe amenazó con romper el gobierno de revilla si no pactaba con su voto pedro sánchez dijo por romper y para lo casado dijo que estaría dispuesto a apoyarle sabes pero ahora si pactarse con el pp en vez de con el psoe pero o sea no podría ser presidente si de hecho en el pasado ya ha pactado con el pp ha ido pagando con pp y con psoe según le ha hecho falta sí sí falta falta asturias lo mejor para el final revilla va a hacer lo que más le interese aunque tenga que vender su arma y seis por aquí en el chat falta la rioja no la rioja ya la hemos hecho y baleares también faltaría no nos faltan más extremadura murcia tías claro faltan un montón falta melilla la ceuta solamente que de hecho extremadura no la estamos dejando y es de las interesantes también ahora vamos a extremadura vamos para asturias parece el eurovisión del mar el eurovisión del mar asturias según la medida de sondeos de radio televisión española el peso de más o menos se mantiene baja un poquito el pp se dispara esta vuelta al bipartidismo que puto asco tal cualísimo asco ahora el pp sube de 16 ciudadanos desaparece box se duplica c por ast hostias eso que es compromiso por asturias o algo así a ver convocatoria por asturias a la unidad que no sea cuáles sean las siglas de verdad que bueno ya ves tú ahí se han pactado con más país con lo que hay todos izquierda unida que ahí sí que ha estado fuertes por aquí decir por que dice el samuel radiotelevisión está manipulado por la junta de toda la central no esto es un promedio de encuestas no es que haya hecho una encuesta de televisión española que bueno también puede haber cogidos creado a ganas pero aquí te pone las que has cogido y podemos entrar con dos claro unidad podemos ese claro aquí se presentan por separado es que de verdad y foro asturias que se mete la hostia de su vida hombre normal suficiente que tienen sobrevivir después de sí en el caso de corrupción y todo lo de álvarez cascos y tal es increíble si aquí la cosa bueno a ver en principio a ver la ley en las fuerzas puestas se mantendrían a ver asturias es una claro si aquí parece que pero también está reñida que hay está muy reñido en muchos sitios está muy reñido en muchas partes vale pero asturias parece que se mantendrá si parece que se mantiene podemos y convocatoria pero asturias se queda más o menos igual es que porque se han presentado por separados que no entiendo porque hay una rivalidad histórica porque ahí izquierda unidad sí que está fuerte de hecho las anteriores ya se presentaron por separado eh sí a ver qué lectura hacen por aquí box se quedaría en tercer puesto es increíble que box esté por delante de unidad podemos en asturias tío ya es lo que lo que te hace cuando motivas a odiar un partido a saco y mira que en en 2019 bueno las anteriores elecciones se presentaron izquierda unidad y podemos se presentaron por separado y sacaron cuatro uno y dos otros así en total bueno y aquí sacan cinco o sea unidos a más partidos que flipas adiós por logre miguel descansa bueno buenas noches nosotros sacaremos pronto por aquí dice samuel no parece lógico que la sociedad civil que está harta del bipartidismo siga apoyando a los mismos es que la sociedad civil no está harta del bipartidismo pero mentira es que son mentiras pues bueno asturias también será una plaza interesante aunque bueno yo creo que esta no está tan reñido como otras que hemos visto no pasamos a otra galicia no en galicia hay elecciones pero aquí me he comentado que sí en galicia de elecciones no me suena creo que galicia andalucía y cataluña de las que no pero a ver tan las municipales pero sí pero ponemos a ver ahora eso en galicia no 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 alguien ha dicho algo de galicia antes pero no vamos a centrarnos en las que hay autonómica nos queda baleares nos queda baleares murcia extremadura a extremadura que es importante extremadura en navarra y ceuta y melilla vale a ver navarra con la cosa si murcia no hace falta y ya sabemos lo que va a pasar vale esto de extremadura que esto es muy muy interesante lo que va a pasar porque joder porque pasa de gobernar el psoe a que el psoe no y te gobernar con podemos tienes a fernández vara que está siempre metiéndole caña a pedro sánchez ya podemos y que lleva cuatro meses muerto porque ha visto que necesita unidas podemos crece el pp bastante pues a la derecha crece bastante bueno desaparece ciudadanos y claro pero se van siete de ciudadanos entran seis de box y sube seis el pp los nombres del psoe los cogen caro del psoe coge uno de ciudadanos y cinco del psoe maravilloso y en lo que no ya podemos los mismos está bien oye ahí se mantienen ahí sí 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 la derecha como se ha radicalizado en todas partes es increíble es increíble la reacción un candidato de boxe en un pueblo de extremadura ha dicho que no va a votarse ni él ciudadanos lo absorbe la derecha siempre no a ver realmente es un poco la broma no es exactamente así no pero pero realmente sí sí que es mayoritariamente así se desplaza de todo su voto al pp parte a box incluso alguna vez cosa un poco al psoe y parte del psoe y pasa a otro partido pero más o menos la cuenta es esa sí y juntos por extremadura qué mierda es pues un partido que no se va a comer ni un torrado ya 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 pero es que tiene que ser un partido de españa vaciada aquí ni lo mencionan no pero bueno le dan 1,5 por ciento pues le dan casi lo mismo que a ciudadanos oye ojo eso es muy bueno para juntos por extremadura o muy malo para ciudadanos tal cual joder pues extremadura o sea eso es igual entra unidad podemos está guay o sea es un cambio en la región tocho eh sí 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 interesante vale navarra navarra creo que mala malas cosas si no sí sí hostias navarra suma que su pena en realidad bueno no nada navas navarra suma era así que upn más el pp sí vale más ciudadanos más ciudadanos y se dividen en el pp 5 upn 13 o sea se separa upn 13 el psoe se mantiene y box 2 h bildu sube uno por ahí lo está diciendo es que a bildu le critica mucho a los medios o sea la gente que vota a bildu a nivel regional eso da la polla eh o sea bildu casi siempre sube si digo así con mariah chivite podría aunque aparezca box y tal podría reivindicar el pacto casi seguro sí y jeroa bay baja uno ahí sube uno zulequín podemos este exacto claro porque están para en coalición estos realmente se mantiene y entra box con dos y aquí no se quedarían las fuerzas existe la alternativa de un pacto de gobierno que cuente con bildu que está en condiciones de crecer hasta otros caños según el propio de encuestas la reducción más novedosa la protagonizaría box que podría estar en el parlamento navarro con dos representantes cuando se acabó uff 3,6 venga venga a ver si desaparecen 3,6 3,6 a ver las últimas encuestas porque este promedio lo sacan de ahí no sabe no sabe cuáles han sido las últimas no sabe que la gente que vota a bildu una vez tuve ya o les da igual porque sí que lo saben no se haya ya de enero van por el pp como van se haya ya de enero en qué puestos van de salida o imagino que si no si el duelo más destacado esta comunidad lo protagonizarían jeroa bay y vindo ambos en el entorno de los 15% de los votos el representante situaría como quinta fuerza política tío es que me encantan esas regiones donde los partidos grandes no pintan nada pintan nada ejercicio a ver si hay alguna encuesta de navarra encuesta navarra los socios del gobierno que se han surgado la mayoría estos en mayo es que a vos se dan uno como mucho es la última las últimas encuestas a vos se dan el 3,1 por ciento o sea es que igual ni entra bien bien o sea de suerte flipas tenemos navarra de buena plaza pero ganan votar al pp allí es como votar adelante extremadura tal cual y que nos queda ceuta y melilla baleares las islas ahí está me espero mallorca no y las islitas sí sí pero que ahí cuidado da miedo lo cerca que está pepe y box muy de en principio parece que no pero a ver es que esto es el pique coño es el libro y posta perles y es baleares un partido de ámbito disularista fundado vale o sea rollo progresista imagino y g por el performe entera si se performe entera o sea hay un montón de partidos regionalistas también es per mallorca mes permenorca y luego mains permenorca el primero calpí o sea todos estos de aquí si eso no pueden pactar con con box ni con pp vale entonces tendríamos bueno más el peso se queda más o menos igual pero bueno siempre pueden usar la táctica igea que desaparecer con un faro de billetes a comprar a uno está ajustado eh está ajustado las islas las islas sí 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 y melilla gana que tenga más pasta para comprar papeletas tías que fuerte que yo también qué fuerte de melilla qué agüita ostras es que está todo hiper reñido en realidad pero bueno todo hiper reñido con ligera ventaja de la izquierda en todas partes claro es que la cosa es esa es que esto es lo que lo que vamos a decir es claro sí 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 tal cual no falta ahora murcia en murcia ganada derecha no falta ni verlos valente que te interesa el importación no es la rioja no lo hemos hecho no si conjuntamente con castilla y león creo que hemos visto en un mismo artículo se queda igual el que que se queda igual a ceuta si se queda más o menos igual está claro pero claro en ceuta es una cosa muy rara porque es un gobierno del pp en coalición con el psoe claro es una cosa muy rara uno muy raro cuando los temas se tocan y de españa los que se tocan son los que están cerca son más allá de despejar y así de ceuta ya es lo que era la coalición caballas el movimiento desde el movimiento democrático de ceuta de fati va mohamed que la tuvimos en el descubierto no la entrevistamos la entrevista en su día por todo lo que sufría vale box se mantiene increíble hombre claro porque el psoe no suma con 7 8 9 10 no no suma con nadie pero el pp sí que podría sumar con voz lo que pasa que se llevan fatal no claro si se van en el pp no quiere no quiere saber nada de ellos sí pero se han peleado abiertamente en sesiones de plenarias o mira oye me parece bien si tiene que elegir entre vos y beso después que coja peso es si la verdad si es un sitio donde su electorado además no lo castiga pues mejor y que a melilla la melilla la mía melilla ahora veremos qué pasa con la colección por melilla si no puede comprar votos se mantiene por lo que estoy viendo aquí coalición por melilla de 8 a 9 porque porque se ha metido en berenjenales y se va a subir pero bajando por otro poco sabíamos cómo subía de 4 a 3 el psoe y box absorber de ciudadanos y va sube por eso sí sí pero te digo es que igual se dejan fuera somos melilla a ciudadanos creando melilla claro aquí podemos y cosas de estas terribles y si no allí o sea ahí están gobernando el psoe y la coalición por melilla está pues a ver ahora cómo está la cosa hostias que flipas yo es que la coalición por melilla lo visto siempre muy turbio porque de hecho los no me hicieron en el pacto este de turía que es lo de sumar lo de bueno lo de más país el proyecto dragón compromiso y tal y la coalición por melilla que dices ojo que este tío ya o sea a la turra a la de ramán este ya lo ya luego condenaron se ve que una vez o estuvo en en juicios por también por compra de voto por no sé qué cada vez en el mustafa este sí estoy aquí un poco la noticia la verdad que le ha seguido muy por encima no he tenido mucho tiempo de poner a verlo pues se digo es bastante grave no eso de que se han pillado con con comprando votos votos por correo que no son muchos pero claro son relevantes y claro y luego que parece que también está el pp implicado que había gente del pp de allí intentando comprar votos para menos han pillado eso quiere decir que los filtros de seguridad son buenos y en fin es que el problema es que ahora esto va a servir para empezar con el rollo de no es que va a haber fraude electoral la verdad pero bueno sí lo a mí lo que más me preocupa es que se está hablando de que el partido de coalición por melilla podría tener estar financiado por marruecos y dices como como es este como eso que a ver a mí también me suena un poco a conspiración de la derecha sabes pero lo he leído en algún sitio más sabes de que podría estar y si esto fuera así joven el drago es el árbol milenario y emblemático de tenerife si algo así había leído si yo sé que tenía algo que ver con evidentemente con las islas pero no recordaba lo que era hoy en canal red han explicado que eso no es cierto el que lo de marruecos el que no es cierto samuel si él ha leído lo de mojácar así ya dice que es drago sí pero pero bueno es como buxade que digo buxade y cosas así todo el rato así creo desde marruecos y yo solamente lo he leído así muy de derechas al principio digo no no sé yo esto suena más a lo de que le debe el pedro sánchez a marruecos y todas estas cosas que le gustan tanto bueno hasta aquí un poco el repasando las elecciones repasando las elecciones y a ver qué interesante había problemas que no puedes estar atento a no puedes estar atento a todo o sea es súper súper complicado había algunas cosas por ejemplo de extremadura por ejemplo no me había percatado pero al final el análisis un poco que hacemos aquí es el mismo no como las encuestas sea como desde la extrema derecha se está vendiendo un poco el 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 discurso de que la de que bueno van a crecer un montón van a ser súper decisivos que la izquierda está en descomposición y no sé qué no sé cuántos pero es mentira o sea la izquierda tiene una ligera ventaja prácticamente todos los sitios y quitando si si hay alguna plaza más como la comunidad de madrid que está claro que no se iban a ganar en el resto unidad podemos es la de hecho la fuerza decisiva que es bastante interesante si de hecho es muy curioso no como como pues por ejemplo se decía no que podemos iba a desaparecer las instituciones o había algunos tweets de gente facha de buenos sitios donde va a gobernar podemos tras las elecciones y ninguno no y en cambio y todo ese relato de partido en descomposición partido muerto partido que desaparece y en cambio vemos que podría estar gobernando hasta él le sumaría a canarias y valencia en extremadura sabes bueno y también de navarra si no me equivoco o sea que ojito e incluso en revilla incluso en en cantabria podría ser decisivo incluso en revilla ya puedes llamar a cantabria revilla revillalanta en revilla y te digo que sobre todo que este relato de hecho el partido popular está todo el rato últimamente dando bajar los ánimos porque claro los han hinchado tantos y box también los ha hinchado tanto que incluso una victoria es una victoria de más territorios posiblemente sería como un chafón porque no es esa manera de arrasar no pero es que encima como como esto sea que de un poco así va a ser una buena para algunos vale dolores nada muchas gracias a ti por estar por estar aquí con nosotros no te digo que yo creo que la campaña sobre todo por parte de la izquierda tiene que centrarse en eso no en apelar a ese voto útil a esa movilización a esa ilusión no rockefeller que es que la rioja la hemos hecho al principio si lo hemos puesto es que había un artículo que sale a la rioja conjuntamente con castilla y león sí y sabía justamente eso que que daba suma para mantenerla el gobierno de progresista de hecho vale pues no rockefeller no lo hemos puesto ya está para que vamos a discutir no lo hemos comentado como que lo una pregunta más o alguna reflexión más desde el chat alguna conclusión que queráis comentar podríamos haber comentado cosas de las municipales de galicia y de andalucía porque sí que me hubiera molado ver cádiz o alguna ciudad más ver vigo pero estamos aquí hasta pasado mañana demasiado demasiado como le irán las encuestas de si no jugamos las cañas que quiera rockefeller no pasa nada y era de acuerdo yo sí yo sí yo sí de hecho tengo tengo la pestaña aquí abierta y lo sé yo he perdido andalucía y esperanzas yo tengo curiosidad por cádiz por cómo se va a quedar cádiz no sé si lo habéis visto andalucía claro no o sea no va la comunidad no va a elecciones sí es que yo me he ido al baño o sea yo me he ido dos veces y esta sección es adrián entonces te lo puedes jugar con él por aquí sale que en cádiz el pp es el más votado y a un solo concejal de recuperar la alcaldía o sea que la izquierda logra un edil más aunque con un 45% de indecisos cualquier escenario es posible claro a su cual por eso te lo has perdido o sea que el pp crece bastante pierde bastante adelante andalucía pasa de 13 a 9 el peso se mantiene en trabo y cádiz si entraría con un escaño está justito en cádiz sí 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 y bueno donde a lo mejor hay hay esos ayuntamientos de galicia que le pueden que hay algunos que siempre que bueno que las mareas y los sitios así el soy tal pinta algo y podrían darle un golpe a fijo no sé si ahora justamente a lo mejor eso cambia no pero es que fijo terrible bueno yo creo que hemos hecho un buen repaso de todo poquito a poco la verdad y afina bueno yo creo que la próxima conclusión es esa que la izquierda en verdad luego las fuerzas progresistas en general yo las veo fuertes que esa desilusión esa es lo que comentábamos al principio no que que desde los medios desde ciertas personalidades de ciertas tribunas se intenta vender un poco ese desánimo mientras que la extrema derecha es espléndida a la hora de vender victorias que no tiene entonces pues bueno para que veáis que ni las encuestas de intención de voto que la mayoría son de empresas privadas que están diciendo eso ahora por lo tanto podemos dar la sorpresa totalmente realmente desde roquefeller pago ya las cañas y conseguimos que podemos entre en madrid en valencia en castilla venga hombre en valencia en castilla creo que entrará en madrid lo más complicado si madrid pero vamos también a ver si si suerte y conseguimos no volver al bipartidismo tampoco es que esa es otra como ciudadanos se reconvierte muy entre comillas en box y el pp sube y es como madre sí 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 que verdad que sube bastantes plazas pero sólo que no es decisivo ya está tal cual tal cual pues bueno gente más hasta aquí cinco horas cada adriano y tal hoy cortito tal es que yo pensaba que el repaso lectora no iba a durar tanto a ver nos hemos detenido mucho hablando de analizando cosas que ha estado bien pero bueno yo creo que ha sido interesante y antes de cerrar pues nada os animo a todos a a ir a votar el próximo domingo es muy importante ejercer ese derecho e intentar animar a nuestro entorno a que vaya a votar a que se implique en todo en todo este proceso y para los que estéis en candidaturas y en partidos muchísima suerte para los que tengáis que estar apoderados y tengáis a actos de campaña si es que participáis de esta manera pues también muchísimo ánimo porque son momentos días duro el domingo para el que se ha apoderado o interventores especialmente duro pero bueno para mí también es un día muy divertido así que nada muchísima suerte mucho ánimo ya veréis cómo todo va a ir bastante bien yo mantengo en que la extrema derecha en verdad es un bluff en muchos sentidos así que nada ya veis cómo va bien y la siguiente cinta de todas va a ser para noviembre confiemos confiemos porque unos buenos resultados aquí conseguirían servir un poco de dirique de contención contra un resultado bueno de la derecha en diciembre se romperían un poco esa burbuja que han montado que yo creo que tiene mucho el relato mediático no de que van a arrasar de que van a ganar de que tal y que está construidos de los medios del poder para orientar el voto correcto y que en verdad que la gente no quiere esa reacción entonces como ha dicho adrián mucho ánimo a todos y a todas los que vais de apoderados los que veréis los que vais en listas que alguno habrá por aquí y fuerte suerte para el domingo vale bueno buenas noches hasta el miércoles que viene hasta luego chao